¿Qué están dando? La Vuelta a España. ¿Cómo así? ¿Dónde estaban acaso? ¿Cómo así? Están volviendo en bicicleta. Me refiero a la Vuelta a España, no el regreso a España. Para que este tipo de cosas no le pasen, mejor paré bolas a los tres datos esenciales que le servirán muchísimo para disfrutar la Vuelta a España. Uno. La Vuelta a España es una de las tres carreras ciclísticas más importantes del mundo, junto al Giro de Italia y al Tour de Francia. Desde 1935 se celebra esta importante carrera por etapas. La Vuelta a España no tiene una fecha específica cada año, sino que se adecua al calendario ciclístico mundial. Dos. Al igual que en la mayoría de carreras de la Unión Ciclística Internacional, en la Vuelta a España se recorren una serie de etapas todos los días. En la que se premia no solamente al ganador de todo el recorrido, sino también al mejor del acumular. En el ciclismo en general, pero en la Vuelta a España en particular, en cada etapa hay un pelotón líder que se distancia del resto de los corredores. Bueno, eso sí, es realmente inusual hacerlo en solitario. Hay premios que van desde lo individual hasta lo colectivo. Tres. Ay, hablemos de Colombia en la Vuelta a España. Tiene una historia llena de triunfos y de gloria. El gran Lucho Herrera fue campeón de la Vuelta a España en 1987, quien además ganó la etapa de Lagos de Covadonga y fue el mejor escalador. También Fabio Parra fue importantísimo y protagonista en la década de los 80 y los 90. Y posteriormente ciclistas como Félix Cárdenas, Santiago Botero y los más recientes, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, entre muchos otros. Es momento de grabar a sus amigos o con los que estén viendo la Vuelta a España y nos lo comparten con él. Hashtag, pare bolas. Oigan, ¿ustedes sabían que los ciclistas colombianos son conocidos como escarabajos? Bueno, y es que nuestros ciclistas, los colombianos, se han preparado en zonas geográficas montañosas en Colombia. La invitación es a que no se pueden perder la Vuelta a España y las emociones que nos van a dar nuestros ciclistas colombianos, nuestros escarabajos y todo será por la pantalla del Canal Caracol. Ahí nos vemos.